La Bocana de Cuandé se encuentra ubicada en el departamento de Nariño, el municipio se llama Santa Bárbara de Cuandé. Nuestra Bocana es importante por sus manglares, su ecosistema, su biodiversidad, su gente y todo lo que en ella habita. De hecho, para nosotros conservarla es parte de nuestra vida porque de ella dependemos. Está organizada dentro del territorio de las comunidades del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador. Está conformada por nueve comunidades, Boca de Guava, Soledad Pueblito, Macharal, Soledad Pesquera. Estero Largo, La Vara, Juanchillo, Cuerval y La Ensenada. Aquí en el territorio lo que hacemos aquí en esta comunidad es pesca. Vivimos de la jaiba, del camarón, de la burra, de la zangara, vivimos de la concha. La Bocana del Río Esfander pertenece al Chocobio Joráfico, un área en el mismo sitio que acoge especies de destrucción restringida, especies que solamente se encuentran en esta parte del mundo. Y esto también está muy relacionado con la gran cantidad de hábitats que proporciona este sitio, especialmente Manglar. El Manglar de esta zona es uno de los mejor conservados y más extensos del Pacífico colombiano y del norte de Sudamérica. Aquí tenemos vecinos muy importantes en materia de conservación, el Parque Nacional San Quianga y el Parque Gorgona. Estamos en una zona donde la gente está muy motivada por conservar. Hay una serie de características de la zona que alacen importante para las aves. El Manglar, los hábitats costeros como las playas arenosas y los planos intermariales. En estos planos intermariales, aves playeras migratorias encuentran un sitio de alimentación y descanso. Algunas especies residentes tienen su sitio de reproducción en playas arenosas del sitio, conocido como la comita del Quiñones. Pueden congregar anualmente alrededor de 50.000 individuos de aves playeras migratorias especialmente. Algunas especies tienen gran importancia o se destacan y estas son el chorrito piquigrueso, el andarrío esmaculado, el ostrero, el playero occidental. La Bocana Dispande fue declarada como el primer sitio por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. Esta es una organización que trabaja en toda América y que reconoce sitios importantes para aves playeras. Saber que este es un sitio, parte de la red, hace que se pueda tomar la bandera y que se pueda empezar a trabajar con la conservación. Es una figura jurídica donde dos o más personas definen voluntariamente unas acciones por medio de las cuales van a realizar un uso y manejo adecuado de unos recursos naturales renovables en un territorio. Fue una propuesta acogida por la comunidad. Si queremos conservar debemos cuidar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras futuras generaciones. El acuerdo de conservación está encaminado a la protección de los recursos que tenemos en nuestro territorio. Tenemos que hacer un proceso de conservación para beneficio de nosotros mismos. Luego nos dimos cuenta que en el territorio debíamos de tener unos sitios estratégicos a conservar. Esta figura de conservación empezó a construirse con ellos porque ellos, dentro de las obligaciones que tienen como comunidad organizada, es que tienen que cuidar los recursos naturales renovables de ese territorio colectivo. La Corte de Conservación obviamente queda regulada en un documento donde se consignan las obligaciones que se van a realizar entre las partes, donde se determina un tiempo de ejecución y donde se desfile entre las mismas partes cómo se le va a hacer seguimiento a esas obligaciones adquiridas. Se hizo la ubicación de los lugares donde se conserva y donde se extraen algunas especies, como la piangua, la jaiba, el camarón, el pescado, muchas especies marinas. En asociación de todas las comunidades, nos reunimos en varias de ellas y nos acordamos hacer mapas. Nos socializamos con todas las comunidades y íbamos corrigiendo estero por estero, vereda por vereda, para conocer más o menos los sitios donde quedaba la piangua, donde hacíamos la pesca de camarón, donde se titiciaba y la parte de la cunita, donde se llegan tantas aves emigratorias. Porque día por día se nos está perdiendo nuestro ecosistema, se nos están perdiendo nuestras especies. Principal problemática ambiental, tenemos la contaminación por residuos sólidos, manejo de excretas en la zona por estar a nivel del mar, se nos dificulta mucho instalar pozos sépticos o un sistema de desagüe de aguas residuales. Otro también es la erosión, que se nos están derrumbando nuestras playas, nuestras quebradas por el impacto de las olas. Los bolicheros llegan y la carnada se acaba totalmente. Entonces quedamos los pescadores quietos y parados porque no hay donde conseguir la carnada. El cardúme trae camarón, el cardúme trae todo, mejor dicho, esa es la parte primordial de los pescadores. Nosotros antes veníamos acá, demorábamos media hora, sacábamos 200 pianguas cada uno. Ahorita ya podemos durar 5 horas acá y no vamos a sacar ni medio. Entonces es lo que requiere no flotar tanto el manglaco. Este primer acuerdo de conservación va a trabajar tres cosas. La pesca artesanal e industrial en la zona, la ubicación de sus veredas y hasta dónde van a expandir sus veredas. Y el tercer tema es el cuento de los desechos sólidos. Pero el tema de desechos sólidos es un tema gigante. Entonces acordamos que en esta primera parte solo vamos a trabajar desde el punto de vista de educación. El acuerdo de conservación va muy dirigido a proteger un ecosistema estratégico para Colombia y para el mundo entero que es el manglar. ¡La dogana del cuanté! ¡Al lugar, la luna del cuanté! ¡Al lugar, la luna del cuanté! ¡Al lugar, la luna del cuanté! Al lugar, la luna del cuanté! ¡Al lugar, la luna del cuanté! ¡Al lugar, la luna del cuanté! ¡Gracias!